Bueno, pues yo os traigo Inhumano de este año, 2022, 91 Minuto, Estados Unidos del Hijo Puta del Biden, dirigido por Marcus Dusten, guionizada por él mismo. Eso normalmente suele ser síntoma de defecación. Y en el reparto, un puño de niñatos de mierda, que no sé, que serán famosos en su colegio por fumar porro o hacer idiota, porque yo no conozco a ninguno. ¿Se conoce alguno, señor de Ultratumba? No tengo el honor. Sí, no esperaba menos. Y bueno, pues la película, a ver, está plagada de la mierda, como siempre, esto es. Niños blancos, bueno, adolescentes blancos, malos, caca. Totalmente infectados por la masculinidad tóxica, con seres deleznables. Las niñas blancas, gilipollas de mierda. Niñas asiáticas y niñas negras, inteligentes. Y niños negros, también inteligentes. Si quitamos toda esa mierda de siempre, que ya está uno, está los putos cojones. Ah, bueno, se me olvidaba. Resulta que de las niñas, la que tiene más tipo de feminazi, o sea, la más fea, la más repugnante, es la inteligente. Sí, sí, es un punto porque, bueno, si se os ocurre ver esto, pues ya lo veréis. Y bueno, pues cuentan que un grupo de chavales que salen con el profesor del colegio a una excursión, a una excursión, a un autobús colegio americano, todo gordote, ¿no? Y de pronto tienen un accidente, y viene un monstruo y los ataca, empieza a cortar la cabeza allí, y tú dices, coño, esta película, esta película mola. Empieza a salir sangre por todos lados, cadáveres, cabezas cortadas, y tú, ¡bien, bieee! Los que consiguen huir, pues se meten en un bloque, que por lo visto era un fumadero de crámenes, de toques. Yo creo que de ahí han sacado a toda la pandilla que hace, que son los protagonistas de la película. Se les notaba como en casa, ¿no? Sí, eran felices allí. Además se conocían el bloque. No hay problema. Se venían allí, y resulta que allí es donde se... Es el cubil de todos los malos, que por supuesto son blancos y fumadores de todo, son drogatas, son la basura más grande que podáis imaginar. Y van con máscara y eso, y empiezan a atacar a esta gente, se cargan a algún chaval, a otro lo encierran, tal y cual, ¿no? Y bueno, pues se va transcurriendo la cosa, que la verdad, a mí me pareció entretenida, y a algunos de los compañeros de ellos parece que se pasan al equipo de los malos, como que se contagian o algo, ¿no? Uno de ellos se queda por alguna ventana, se hace pedazo y de pronto sale corriendo. Y dicen, ¿qué? ¿Una película de zombie? ¿Esto qué es? O sea, la película tiene un cacao al principio, que tú ya no sabes eso qué coño es, ¿no? Y al final te dan una solución, chachipirulli, guampelotilla, que tú dices, bueno, me lo creo, pero como que tengo que poner mucho de mi cuenta, porque para que esto salga bien, como ellos lo tenían planeado, y más en un autobús de recerebrado de 15, 16 años, la cosa es muy mal, pero bueno, la peli al menos, para mí, entretenía, está. Sí, es visible, de ritmo va bien, o sea, porque aquí lo más gracioso es lo que tú dices, que incluso te hacen creer como que hay un ataque químico y no sé qué, y que ahí vienen los seres estos, los medios mutantes estos y toda la historia esa, que luego, claro, ahí tiene que haber un cerebro en química mínimo, y claro, cuando tú ves los perpetradores, tú dices, a ver, entre todos juntas una neurona quizá y media, ¿no? Y tirando por los altos, ¿sabes? Sí, les pasa como lo de Podemos, ¿no? Sí, la misma historia. Tampoco, hombre, lo que sí es que estos chavales por lo menos se lavaban, se luchaban y eso, los otros ni, vamos, ni huelen el agua. Exacto. Y ya está, la verdad que hay hachazo, hay chiquetecillos de sangre, hay momentos así que dice, bueno, mira, esta es verdad que tiene la mierda esta que tiene, de guau y eso, pero si quiere echar un rato y desconectar un poquito, pues ya está.